Ahora tenemos información de Último Momento, mucha atención. Último Momento, Último Momento, mucha atención a este informe de Último Momento, mucha atención. Y hablando de extorsión, paralizado se encuentra el rubro de transporte en el sector de residencial Honduras. Ya no se soporta, inclusive hay amenazas a muerte. Compañera Joseph Flores, le escuchamos. Último Momento. Así es, muy buenas tardes compañero Jorge Bonilla y a todos nuestros televidentes. Efectivamente a esta hora de mediodía nos ubicamos en la residencial Honduras, donde ya hace varias horas las unidades del transporte urbano de este sector están paralizadas debido a que ya no aguantan el cobro de los aumentos a la extorsión por más de cuatro grupos antisociales. Como ustedes pueden observar en las imágenes, más de 40 unidades del transporte permanecen paralizadas. Y también se habla, bueno, es información preliminar porque aquí personas nos han dicho que se habla del secuestro de uno de los muchachos de esta ruta. Pero, bueno, ellos no han querido dar declaraciones. Obviamente nosotros como un medio responsable no vamos a exponer sus vidas. Como ustedes pueden observar, paradas, paralizadas estas unidades de transporte porque ya no se aguanta tanto cobro de la extorsión en la capital. ¿Dónde está la seguridad de los transportistas que a diario exponen su vida? Nosotros le hacemos el llamado a las autoridades correspondientes a que realmente se pongan los pantalones y frenen este tema de la extorsión en la capital. Tras cámaras, tras cámaras, vamos a conversar con uno de ellos. Mi amigo, ¿desde qué horas ustedes están paralizados aquí en este sector? Ya rato, ya rato, ya rato. Yo vengo llegando ahorita. ¿No se sabe si en horas de la tarde van ustedes a continuar o definitivamente hoy no van a trabajar? No, no sabemos todavía, hasta nuevo aviso. Óigame, ¿está terrible esto del cobro de la extorsión? Está terrible, ya no aguantamos eso ya. ¿A diario ustedes se exponen su vida? Así es, a diario, a cada momento andamos aquí arriesgando nuestra vida, a la mano de Dios, como dicen. Óigame, ¿y las autoridades correspondientes? Pues, no sé. ¿Solos ustedes prácticamente a la deriva? Sí, porque no nos hacen presentes, aquí estamos nosotros a la deriva, como dice usted. ¿A cuántos grupos antisociales más o menos les pagan ustedes el cobro de la extorsión? Como cuatro, cinco, como cuatro. ¿Cuánto les pagan? ¿Semanal les pagan ustedes? Sí, semanal. ¿Cuánto? Alrededor de mil, mil quinientos vampiras. Demasiado, ¿verdad? Ya no se aguanta, ya no se puede trabajar. No, no se puede así. Uno queriendo llevar el pan a nuestras casas y con esta gente no se puede. Porque aquí a veces nosotros pagamos y los dueños de buses no pagan uno de nuestra bolsa que sale el pagar esto. Ahora, ¿ustedes cuánto ganan semanal o diario les pagan a usted? En mi caso pagan diario. ¿Cuánto gana usted diario? Depende cómo esté el día, me puedo llevar 200, 300 lempiras diario, pero... Ahora, con 200 lempiras pírricos que usted gana, que eso no es nada, con eso mantiene usted a su familia y aún aquí exponiendo su vida. No, la verdad que es bien difícil, es bien difícil, uno hace la lucha. Por la necesidad que hay en el país, por la falta de empleo, ¿verdad? Así es. ¿Cuánta persona mantiene usted? No, yo no mantengo ni una, pero... Pero igual 200 lempiras diarios, eso no es nada. Le ayudo a mi mamá, le ayudo a mi mamá porque vivo con ella, pero es difícil, es difícil. Con la crisis que está el país, todo eso es bien difícil. Ahora, ¿ustedes caminan en seguridad aquí en este transporte? No, ni las conocemos. ¿Solamente con Dios? Solamente con Dios. ¿Están olvidados ustedes de transporte urbano, que igual es un oficio muy importante? Sí, sí, así es. Pero no miramos seguridad en los buses ni nada aquí. Más bien caminan molestando en la calle, los policías, haciendo esquelas y todo, pero de que van a subirse a una unidad a darse protección no lo hacen. Ahora, a nosotros pues una persona nos dijo que se hablaba del secuestro de uno de sus compañeros. ¿Esto es verdadero o es negativo? Pues no me doy cuenta, yo todavía no me doy cuenta. Como hace poco vine, no me doy cuenta. ¿No se sabe hasta cuándo van a reanudar nuevamente aquí? No, tal vez no salgamos hoy ya. Hay que esperar que se solucione. ¿Cuántas unidades están paralizadas en estos momentos? Como 60. ¿No 60? Obviamente esto es una pérdida para ustedes. Sí, pérdida para nosotros y también para el usuario que se transporta. Tiene que buscar otro método como transportarse a su lugar que va. Bueno, muchísimas gracias al amigo aquí del transporte público de la residencial Honduras. Ellos ya nos han podido decir, más de cuatro grupos antisociales se están cobrando el cobro de la extorsión. Y la seguridad del país brilla por su ausencia. Compañeros, nosotros eso es lo que les podemos informar a esta hora del mediodía. Gracias a nuestra compañera. Gracias.